En su vida no está vivo, hasta el final es el peor, y a la muerte fue por ti, amor, y a la muerte fue por ti, amor. En su vida no está vivo, hasta el final es el peor, y a la muerte fue por ti, amor, y a la muerte fue por ti, amor. Yo cantaré, con mi corazón caminaré, porque el mundo por mí me seguiré. En su vida no está vivo, hasta el final es el peor, y a la muerte fue por ti, amor, y a la muerte fue por ti, amor. Que no hay forma de poder pagar, esto es un gran amor, y a la muerte fue por ti, amor, y a la muerte fue por ti, amor. Y a la muerte fue por ti, amor, y a la muerte fue por ti, amor, y a la muerte fue por ti, amor. Y a la muerte fue por ti, amor, y a la muerte fue por ti, amor, y a la muerte fue por ti, amor. Y a la muerte fue por ti, amor, y a la muerte fue por ti, amor. Y a la muerte fue por ti, amor. Y a la muerte fue por ti, amor, y a la muerte fue por ti, amor. Y a la muerte fue por ti, amor, y a la muerte fue por ti, amor. No la voy a mí vivir, de tu amor yo pasare, por mi que estoy, a mi viajaré, porque es tu yo por ti. No la voy a mí vivir, de tu amor yo pasare, por mi que estoy, a mi viajaré, porque es tu yo por ti.